¿Qué tal amigos de Media Cancha? Como siempre un gusto en saludarles, bienvenidos a la mesa de la polémica. En esta ocasión evidentemente estamos de gala y por ello vamos a hablar de la selección mexicana y estas dos victorias, la última frente a Paraguay. Un gusto en saludar a mis compañeros Enrique León Caviani, Alejandro González. Y bueno, la pregunta es, ¿les gustó esta primera fecha FIFA y demostración del Tata Martín? Bueno, a mí sí me gustó, por supuesto, creo que los jugadores dieron lo mejor de sí, todo esto a fin de quedar bien con el técnico y con la afición. Bien por el Tata, bien por el equipo, este 4-2 me gusta mucho ante Paraguay, se mostró un equipo aguerrido, fuerte, dinámico, aprovechando los errores también de Paraguay. Un equipo disminuido, no tan fuerte como aparente, pero sí leñador, pega muchísimo, pega muchísimo. Y a mí me parece que eso debe cuidarse porque hay lesiones que los equipos reclaman, o sea, te mando mi jugador a la selección y me lo regresas lastimado o con merma para el equipo. Pero bien por la selección, bien por Martín. Alejandro. Me parece, bueno, con un rival como Paraguay, los primeros 25 minutos, creo que no te deja como mucho, ¿no? O sea, con los errores un autogol, luego también el primero es un error muy grave, creo que no, pero en general bien, ¿no? El equipo del Tata Martino ya trae una idea, que eso es lo bueno. Sí. Y bueno, los jugadores, pues hay algunos que palomita y otros que sí realmente quedan a ver, ¿no? Bueno, justamente eso era a lo que iba, ¿no? Una, el estilo del Tata Martino, que en dos partidos, si bien no lo podemos ver en grandes rasgos, porque apenas tiene muy poco tiempo con la selección mexicana, pero ya se vio algo diferente que el pasado proceso. Y no es porque comparemos con Juan Carlos Osorio, sino que siempre vamos a tomar como experiencia lo que acaba de terminar, y al menos ya vimos un funcionamiento y a lo que va a jugar, poco lo muestran, pero sí en estos dos partidos se vio lo del Tata Martino. Y ahora la segunda cosa que mencionabas, Alejandro, ¿qué jugadores hay que ponerles palomita? Y a qué definitivamente quizás, pues ya no veamos, al menos en la Copa Oro. Sí, por lo menos en este ciclo, que puede ser un par de meses no los considere, pero sí, me imagino que tendrá una serie de problemas para definir a algunos jugadores. Porque algunos jugadores que no esperaba que dieran más, lo dieron, y otros, o sea, yo no creo que hubiera pensado Martino que México iba a ganar cuatro, iba a meter cuatro goles, con todos los errores del equipo contrario, entonces esto sí lo ponen en predicamento. Sí, yo creo que Diego Lainez, no sé lo que pienses, Diego Lainez, exactamente, y Gutiérrez dejan muchas dudas, y Lainez que estaba entre si el Mundial de la categoría o la Copa de Oro, creo que Martino esto le sirvió para decir que al Mundial, ¿no? Juegan en Europa y a lo mejor uno piensa, ¿no?, que porque están allá tienen que ser convocados, pero no, futbolísticamente creo que quedaron a deber. Sí, y yo destaco a Rodríguez, al de los rayados de Monterrey, que en el primer partido lo vimos, creo que Rodríguez se acaba de ganar para estar en la Copa Oro, de los futbolistas que ahí les podemos poner la palomita, ¿no? Digo, Brizuela tuvo muy pocos minutos, Vega tuvo muy pocos minutos, Montes, hubo jugadores, el Gallito, que tuvieron muy poca actividad y que seguramente ellos no los veremos en la Copa Oro, pero ya más o menos nos damos cuenta lo que va a ser la base del Tata, ¿no? Claro, por supuesto, y ahí el chicharito levanta la mano. Exacto. Hizo diez cambios, ¿no?, por si extrañaban a Juan Carlos Osorio, hizo diez cambios, pero mantuvo el planteamiento, ¿no?, su parado táctico, 4-3-3. Exactamente, pero los cambios eran lógicos por lo mismo, ¿no?, porque ya solamente México va a tener un par de partidos amistosos previo a enfrentar la Copa Oro y el Tata tenía que verlos en el terreno de juego. Bueno, vámonos, señor Candien. Vámonos, muchas gracias. Vámonos, Alejandro. Vámonos, que estén bien.